Consejo para la semana. Vivir de forma aleatoria. Dejarse llevar por el azar. Salir de lo habitual. Estar fuera de rutina. Siempre me resultó, digamos, como interesante o atrapante esto de las estrellas teens. El mundo de las estrellas teens que hemos tenido un par ya en fuera de rutina. ¿Cómo es ese mundo? ¿Quién no soñó en algún momento estar ahí y tener una semana de esa vida de decir esos chicos que llegan a un boliche y están todas las chicas locas? Claro, y más cuando sos adolescente, ¿no? La parte trasciende fronteras porque no tenés fanáticos en Argentina, sino en Italia, en Israel, en todas partes del mundo. Debe ser algo, no sé, inmalarable. O sea, esto que te permite acá, bueno, Cris Morena, Disney, ¿quién más ha creado así grandes producciones teens? Bueno, en su momento Ideas del Sur que creó. Entonces, es como una cuestión que estos chicos, ¿qué les pasa por la cabeza? Eso es lo que a mí me interesa. Y aparte lo que está bueno es cuando también tenés la capacidad de trascender eso y poder ser actriz, que te conozcan en todos lados, teniendo lotín y además logrando trascender la postura de ídolo teen. Ahí está. Bueno, por eso tenemos en línea ya a Lali Espósito. ¿Cómo estás, Lali? Vamos, queridos, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien en este sábado hermoso que hemos tenido. ¿Trabajando hoy sábado? ¿Puede ser o no? Trabajando. Vos podés ser el primero de mayo. Una cosa de loco. ¿Trabajando en dónde? Porque sé que estás a full. Trabajando la novela. Uh, ¿pero sábados también graban? Algunos sábados también. Es tipo, viste... Porque lleva mucho trabajo y a veces se necesita un día más de la semana. ¿Y cuesta esto de ir el sábado también a grabar o no? Ya es costumbre. Cuesta un poquito, cuesta. No vamos a caretear. Cuesta un poquito. Bueno. Pero, pero bueno, nos gusta lo que hacemos. Es como ustedes que están ahí un sábado en la radio también. Claro, también. Sí, sí. Así que hay que bancarse. ¿Cómo es la rutina de Lali Espósito? ¿Cómo es un día en la vida de Lali? En mi vida de los últimos meses. Porque viste que cambia todo el tiempo la vida de la Tor. Mirá, yo me levanto muy temprano, alrededor de las 7, 7 y media de la mañana, casi todos los días. ¿Hoy también? ¿Hoy sábado también? Hoy me levanté 7.40, chicos. Oh, qué duro. Durísimo. Muy duro. Bueno, por lo menos no hacía tanto frío. Me levanté 7.40, pero me desperté 12.50 del mediodía. Entonces, todo lo que grabé a la mañana, no tengo la más puta idea de lo que pasó. No sabés. O sea, fue piloto automático. No sé qué hice. Entonces me rajaron. Después me iba a preguntar. Pero me levanto muy temprano, grabo todo el día. Si graban alrededor de 10 horas, a veces grabas menos, a veces grabas más. Depende del plan de grabación. Y salgo y me meto en el estudio de la música. Y trabajamos a veces hasta muy, muy tarde. Depende del día. Así que trabajando un montón, por suerte. Lali, ¿cómo andas? Juan Cruz te habla. Juan Cruz, ¿cómo vas? Bien. Primero, te agradezco por la onda. Después les cuento a todos. Le mandamos un mensaje al toque, nos contestó. Y es una figura. Yo te quería preguntar, ¿cómo estás preparando el debut, tu lanzamiento como solista? Sabemos que vas a estar en la trastienda. Exacto, el lunes. El lunes ya. A la noche, lanzamiento de mi música en la trastienda. Vengo ensayando mucho, como les decía recién. Salgo de grabar y me meto en el estudio o en la sala a ensayar con los chicos, con los músicos. Preparándolo porque no es fácil. No es solamente cantar, sino que hay una puesta en escena. Hay bailarines, hay coreografía y hay un poco de todo. Entonces, bueno, los trajes, la ropa, todo está muy pensado. Porque la arena es un poco pesada cuando quiere algo. Entonces, trabajamos muy duro. Así que, bueno, el lunes vamos a ver los resultados. Pero estamos bastante contentos. El otro día tuvimos el ensayo general. Y suena una locura. Así que, nada, creo que va a estar muy bien. Lali, acá, Albano, de este lado. Vos sabés que leí por ahí, no sé si es cierto, pero a los fans esto les va a interesar mucho. Que puede ser que la primera vez que fuiste a un casting de Cris Morena fue como de casualidad. Ibas a ir a otro lugar, te escapaste de tu casa. Quiero saber un poquito de eso. Sí, sí, es una historia que he contado alguna vez. Exactamente así como lo dijiste. Yo vi en la tele que buscaban chicos para un casting de un programa que no era de Cris, era de otro. ¿Contá cuántos años tenías? Tenía 10. Ajá, 10 años, qué chiquita. Tenía 10 y vivía en Parque de los Patricios, sur de la capital federal. Y veo, el casting era en Palermo. Entonces le pido a mi madre que trabajaba todo el día, sí, podía hacerse un hueco a la tarde para llevarme. Cosa que nunca sucedió porque primero me cago de risa. Porque quería ir a un casting y segundo no podía llevarme por el horario. Entonces me dice mi hermana, en secreto, me dice tranquila, yo te llevo una copada. Mi hermana en ese momento tenía 15 años. También chiquita era. Ana Laura. Una grosa, tu hermana. Una grosa, le debo la vida. Así que nos tomamos un bondi a la tarde, porque había un rato de la tarde que nos quedábamos solos con mis hermanos. Porque mis viejos laburaban. Entonces cuando estábamos en ese rato solos, una locura lo que hicimos. Nos tomamos un bondi, nos bajamos muy mal y empezamos a caminar buscando donde era el casting. No lo encontrábamos, no lo encontrábamos. En el momento íbamos a desistir, ya tomamos el bondi de vuelta hasta que vemos una cola de chicos. Dijimos, listos, acá, ¿cuántos castings a la redonda va a haber? No creo que demasiados. Entonces nos pusimos en la cola. Cuando entro, lo primero que me preguntan, obviamente era de dónde venía. Yo contesté de mi casa. Y me dijeron, no, no, ¿de qué agencia, representante, qué estás haciendo acá? Y oí la publicidad. ¿Qué publicidad? La que buscaban chicos en la tele que canten, que bailen, que actúen. Dicen, nosotros no decimos ninguna publicidad. Ahí, ahí, yo dije, me parece que me mandé una cagada. Entonces digo, bueno, ya estoy acá y quieren que actúe, quieren que haga algo. Y solamente me filmaron con una cámara y me dijeron, listo ya, el famoso cualquier cosa te llamamos. Claro. ¿Qualquier cosa te llamamos, querida? Y yo, claro, claro. Y yo me fui puteando, pero literal, de las cámaras. Eché una puteada, que creo que no la puedo reproducir ahora. ¿Tan chiquita y boca sucia? ¿Tan chiquita y boca sucia? Me imagino el humor de tu hermana que le hiciste ir en vano hasta allá. Claro, yo he hecho una puteada a cámara. ¿A cámara? A cámara. A cámara, porque no me hicieron hacer nada y me fui. Yo me acuerdo, tengo el recuerdo de la gente del casting cagándose de risa. Se ve que eso le llamó la atención, como mi, mi, que no me importaba. Claro, tu carácter. Mi caradurez. Y a la semana estaba en mi casa, por supuesto mi vieja nunca se enteró de esto. Y a la semana estaba en mi casa, llaman por teléfono. Hola, ¿qué tal? Somos de la productora de Cris Morena Group. Para hablar por Mariana, que vino al casting para Rincón de Luz. Nada de eso era alguna información que yo tenía. O sea, nunca hubo ido al casting de Rincón de Luz en mi cabeza. Claro. Menos de un programa de Cris Morena, que era mi ídola. Pues yo, por supuesto, era fanática de chiquititas, etcétera, de todo. Así que mi vieja ahí se enteró. Primero me cagó pedos y después me llegó al casting y lo hice y quedé. Y quedaste. Y bueno, y después te apoyaron siempre. Y después tus viejos te apoyaron siempre, ¿no, Lali? Sí. Siempre, siempre. Siempre, siempre. La verdad que sí. Yo miro a un costado o miraba la platea del teatro y estaban ahí emocionados, aplaudiendo siempre. Bueno, vos sabés que el otro día hablábamos con Peter y yo le preguntaba esto, que es la introducción que hice antes de hablar con vos. Este tema que a mí siempre me llamó la atención es cómo es la cabeza de un nene de 10, 11, 12 años que se convierte en una estrella, que todo el resto de los nenes lo idolatra, que lo va a ver, que le pide autógrafos, que le pide fotos. ¿Cómo es la relación con los compañeritos de su escuela? ¿Cómo pasó en vos? ¿Cómo fue en vos, digamos, esto? Mirá, es buenísima la pregunta. Hay varias respuestas. Tengo una para ir por partes, te digo. La pregunta, hablando específicamente del colegio, yo creo que tiene mucho que ver cómo es uno de crianza, cómo sos en tu casa, cómo son con vos en tu casa, cómo son con vos en el colegio. Por ende, vos sos eso. Claro, claro. O sea, el resultado de una crianza, de unos padres, ¿no? Mis viejos siempre me criaron muy tranquila. O sea, yo siempre vivía en mi mismo barrio, tenía mis amigos. Ya laburaba en la tele y seguía jugando con mis vecinos en la vereda y jugaba al fútbol y al club que había habido toda la vida. En el colegio era una compañera más. Me votaban como delegada del curso antes de trabajar en la tele y después, como que siempre fue igual. Yo creo que fue, en algún punto me lo gané porque yo me mostré siempre igual. Creo que la gente te devuelve lo que le das. O sea, si yo me hubiese transformado en una boluda o me hubiese creído en algún punto todo lo que estaba pasando, me hubiesen respondido mal. Mis compañeros me hubiesen odiado o me hubiesen criticado o mis hermanos me hubiesen pegado un esquiafo. No tengo la menor duda que ante cualquier actitud fea que yo podría haber tenido, mis hermanos más grandes, los dos, me hubiesen dicho che, nena, bajó un cambio, ¿qué te pensás que sos? Y ni hablar mis viejos, ¿no? Que estaban todo el tiempo pendientes de mí para que eso justamente no me pase. ¿Viste qué pasó con compañeros tuyos esto? Que se le hayan por ahí volado los patitos, que se convirtieron en estrellas. Sí, por supuesto. Eso pasa todo el tiempo. Yo, a veces dicen, bueno, pero, no sé, a veces hay casos de gente joven que le va muy bien y creen que son Madonna o Robbie Williams, viste, superestrellas. Porque de verdad, o sea, tampoco hay que sacarle mérito a lo que nos pasa, que no es para nada común. No, obviamente. No, lo que vos decís, no sé, salir a bailar con tus amigas a los 15, a una matiné y que te pidan mil fotos, 10 mil autógrafos. La verdad que no es fácil de llevar. ¿Y cómo era la cabeza tuya en ese momento? ¿Qué te pasaba? A mí me pasa que siempre me reí mucho de eso, como que nunca me lo pude tomar en serio, sin sacarle la importancia que tenía. O sea, a mí venía, yo ya un poco más grande, más adolescente, y venía alguien a decirme que, no sé, que se emocionaba con el programa, o que miraba en el programa las canciones, o lo que sea que te decían, o con tu personaje. Y tomás ese comentario con mucho amor y mucho cariño. La gente, la verdad, que es muy amorosa. Pero en un momento te terminás creyendo lo que te ponen en las cartas, que sos un ángel caído del cielo, que viniste a salvarles la vida. Eso no es así. Digo, uno puede con su vida también, éste hace lo que puede uno con uno. Y vos lo que estás haciendo es tu trabajo, cumpliendo con tu trabajo, siendo feliz con lo que haces. Y eso tiene resultados, la televisión tiene resultados, y está a veces impensados en la gente. Lali, ¿y cuál fue la mayor locura o el mayor acto de amor que hicieron por vos tus fanáticas? Algo que digas, no puede ser que hayan hecho esto por mí. Es que a mí me sigue pareciendo bizarro todo. Entonces, todos me parecen actos de amor. Porque acá no se está... Hago de grabar 8 de la noche y estuvieron 10 horas paradas en la puerta del canal solo para verme un minuto y regalarme un chupetín y la carta que me escribieron. Para mí eso es como... A veces les digo, guau, estuviste esperando todo el día. ¿Por qué no te fuiste a hacer algo? Y la verdad es que es como mucho amor que están ahí, esperan, son respetuosas y respetuosos. Tienen mucha onda. La verdad es que conmigo siempre, siempre, desde que soy chica, la gente fue súper amorosa. Vos sabés que hace poco, otro artista teen, digamos, del mundo, el protagonista de Crepúsculo, como que criticó a sus fans. Como que dijo, no puedo entender cómo pueden estar todo el día en una computadora leyendo cosas mías. Dices, pero no tienen nada mejor que hacer. Como que los criticó un poquito y fue criticado. ¿Escuchaste algo de eso? No, no sabía. No sabía. Creo que cada uno elige. O sea, a ellos les hace felices ir, estar ahí, o ahorrar para pagar una entrada, ir a verte al teatro. No sé, a todos nos gustan cosas. Y el fanatismo tiene eso. Tiene que agarrar tiempo de tu vida para dedicarle a eso que tanto te gusta. No lo critiquería jamás. Es parte de mi trabajo. Yo agradezco mucho que eso me pase. Hablando de fans, Lali, acá, Morena López Blanco te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Morena? A ver, sabemos que un muchachito se tatuó en tu cara, en el homóplato. Sí, sí. Se avergüenza un poquito por eso de esto. Justamente hablando de los fans, vos tenés algún ídolo de Hollywood, qué sé yo, que harías algo loco por él. No hablemos de tatuar, sabemos que no, pero ¿qué sería lo más loco que harías? ¿Lo esperarías afuera de la casa? No, 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 no me veo haciéndolo. Quizá porque como me pasa a mí, por supuesto, salvando las distancias con alguien de Hollywood, pero como a mí me pasa en algún día, con mi trabajo acá, la verdad que no me lo imagino haciéndolo yo. Me parece tan bizarro y que no lo puedo creer que me pase, que no sé si yo lo haría. Sí soy fanática, obviamente, de un montón de personas, de actores, de músicos, me encantan un montón de cosas. No me veo haciendo fana, como son muchas chicas conmigo, o con, bueno, obviamente otros artistas. Ahora, seguís de novio, Lali, ¿no? Re. Estás muy enamorada. ¿Cuánto haces ya que están juntos? Tres años. ¿Se conocieron en dónde? ¿En Casi Ángeles? Nos conocimos grabando en Casi Ángeles, pero nada, éramos buenos compañeros, y terminando Casi Ángeles, ya después de que lo grabamos, ahí nos enganchamos. ¿Están viviendo juntos ya? Es pregunta tipo policía, claro, ¿están viviendo juntos ya o no? Sí, 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 sí. ¿Están conviviendo? No, no estamos viviendo juntos. Ah, no. Están cada cual por su lado, pero, bueno, se visitan, supongo, ¿no? Por supuesto, claro. Mandamos, no es por mail todavía la relación. Se invitan a dormir. Voy a su casa, obviamente, como cualquier pareja, somos bastante relajados. ¿Viste que tu compañera, la china, bueno, fue mamá, ya está conviviendo, pensás en eso, te puso como una presión que una compañera, una par tuya, ya esté viviendo o transcurriendo la maternidad, te dio como una presión? No, como decís, y yo también, por ahí. Ganas. Ganas. O ganas. O la gente que... ¿Sabes decir que yo me miré al espejo y me acaricié la panza? Claro, una cosa así. No, 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 no proyecto para nada, para nada, para nada, no porque no quiero que me suceda, sino porque no... disfruto mucho de... ya la china la adoro y que le haya pasado esto de tener un hijo, con lo que yo sé que ella moría por tener un hijo, la verdad que me alegra por ella, no me pongo a pensar si a mí me gustaría, ¿no? Es el momento de ella y lo disfruto como conocida, como amiga, como alguien que nos queremos mucho hace mucho con ella, así que no, no, no lo viví así nunca. No, no, no suelo vivir así, alguien me cuenta algo de laburo, ponerle y en ningún momento proyecto, o sea, lo bueno es pensar en el otro, en qué bueno que le está pasando eso al otro. Lali, acá estamos leyendo todos los mensajes que nos mandan tus fanáticas desde España, Italia, de toda parte del mundo, y vamos a preguntarte algunas preguntas que nos hicieron. Acá una chica nos pregunta, ¿qué opinás de Aliados? ¿La pudiste ver, sabes? No, no la pude ver, en realidad tendría que meterme un día y ver en la web, porque sé que en la web la rompe, así que sí, un día me... Pasa que esto que te contaba antes, la verdad es que llego re contra tarde a mi casa, nunca, no miro, a veces no miras ni solamente vos, mira lo que te digo, lo engancho después en la web también, pero no puedo mirar mucha tele. Vi el primer capítulo, obvio, por la inspeida, me pareció que estaba súper bien hecho, súper. Es increíble la realización del programa, me encantó. ¿Y te dan ganas de volver al público team o preferís seguir en el público que estás apuntando, un público más adulto? No, no tengo ningún problema con nada, ni con volver, ni con no hacerlo, ni con nada. Creo que hay etapas. Yo estuve toda mi vida haciendo cosas para un público joven, yo siendo muy joven también, así que eran pares, nunca sentí esa diferencia de actor y público, era como... Siento que en algún punto yo cumplí mi sueño de poder hacer lo que me gustaba, y a veces cuando veía fans que te decían que ellos querían actuar, yo me veía reflejada, o creo que también eso pasó un poco conmigo, ¿no? Que me vieron a mí como... O sea, yo puedo ser una prima. Claro. Yo tengo esa cosa como común que... Te lo digo porque me lo han dicho, ¿viste? Es como esta cosa de si vos lo lograste, yo lo puedo lograr. Lo de chica de barrio. Que estoy, claro, que estoy hola, porque te ven como más real, como lo que sos en realidad, digamos. Y Lali, sabemos que sos actriz, cantante, y ahora también nos preguntan sobre tu perfume, si podés adelantar algo, ¿vas a sacar un perfume? Exacto. ¿Cómo vas a ser? Pasamos la fecha para un poquito más adelante, iba a ser septiembre, pero decidimos pasarlo para... Después vamos a decir la fecha bien, pero fines de octubre, principios de noviembre, por un tema de tiempo, yo estaba con lo de la música full y no me daba para encargarme de todo, y como quiero elegir todo, y sí, súper meticulosa y todo, quería ponerle las pilas que merecía. Pero estuve laburando todo este tiempo en la fragancia, en el packaging, en los colores, en el detalle, en todo, con súper equipo, así que más adelante se vendrá el perfume, sí. Lali, una preguntita, porque en realidad leí y me quiero sacar la duda, puede ser que seas, no sé si fanática, pero sí te gusta mucho el Kun Agüero porque tu hermano, no sé si compartieron club cuando eran chicos, algo así. Sí, sí, bueno, fanática no, digamos, es un genio, lo admiro como lo admiramos todos los argentinos al Kun. Pero hay una historia muy, muy graciosa de familia, de que nosotros íbamos a un club de barrio que se llamaba Bristol, en Parque Patricio, donde mi hermana jugaba al fútbol, y el Kun, ese fue el semillero, digamos, el Kun jugaba ahí y era amigo de nuestros amigos y jugaba con mi hermano y nada, muy, muy divertido. Que te parecía muy lindo también, de chico. Que es que mi vieja, mi vieja un día le regaló las medias del equipo y mi vieja siempre jodiendo dice, che, que me devuelvo la guita en un mes, ya. Hacemos ahora público el pedido. Claro, un genio, un genio, tenemos lindos recuerdos de chicos. ¿Te parecía lindo, como dijo Albano, de chico? Re, re, es un borochazo. Te buscaba, te gustaba. ¿Te gustó la pateja con Carita? ¿Algo? ¿Cómo? ¿Hablaron? ¿Tuvieron algún acercamiento? ¿Algo o no? ¿Ahora de grande? No, 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 en esa época. No, ni bola. Ni bola. ¿No te daba bola buenísimo, Martito? El Kun Agüero no me daba bola cuando era chica. No me daba ni la bola. Aparte que ahora me dio unos 50, imagínate en ese momento, era un ñobo. Pero la verdad, discúlpame, yo entre Carina, la princesita, y Lali, ni lo dudo. O sea, cien mil veces Lali Pósito. No, mamá, te hablaste hace muchos años. Carina, no te llega, pero ya los talones. Bueno, Lali, te agradezco mucho por haber estado. Pero antes, vos sabés que te quiero proponer, porque nosotros se llama Fuera de Rutina el programa. Y a todos los famosos les proponemos que vía Twitter se comprometan a salir de la rutina en algo, no sé, en algo que tengas en tu rutina, por un día, y lo pongas. Bueno, hoy, los chicos, fue la rutina ok, que así es nuestro Twitter, fue la rutina ok. Chicos, hoy voy a salir de la rutina en tal cosa, no me voy a agarrar el pelo, no voy a comer, no voy a tomar una pastilla que tengo que tomar, no sé. Cualquier cosa que llegue a que tengas que salir de la rutina. ¿Te puedo comprometer? Por supuesto. ¿Hoy te lo hago hoy? Sí, dale, ahora, ahora. Algo que te comprometas a futuro de última, si no. En la semana no voy a hacer tal cosa. Pero hácelo hoy. Dale, perfecto. Y el lunes vamos todos a la trascienda. Y el lunes vamos todos a la trascienda, todos a la trascienda, a bailar. ¿A qué hora? 8.30. Ahí está, te mando un beso grande, Lali, muchísimas gracias por la onda, eh. No, 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 no. Ahí está, un beso. Es muy buena onda, Lali, vos sabés que yo tenía como cierto, antes, antes de trabajar en la tele, yo la veía y digo, Lali debe ser una chica como media, que pone una distancia. Y no, después cuando la conocí y le empecé a hacer notas, me di cuenta que no, Lo mismo con Peter también, copado, dijo un día salgamos. Claro, pibas copadas, pibas que realmente lo que dicen no se la creen, es realmente lo que pasa. 23 minutos, no te muevas, seguimos acá en Fuera de Rutina. Fuera de Rutina. Baires, Saturday Night Show.